Música Aquí me encuentro cantándote, amándote y extrañándote debajo de este laurel Por el alma superando ya que te sigo esperando con el mismo amor aquel Que destino tan ingrato nos tocó linda mujer Hablo con Dios cada rato ya que no logro entender Como es que amándonos tanto lo nuestro no puede ser Estrigueña, contentida, mi rosa, lirio y flamel La gardenia preferida que se plantó en mi vergel El gran amor de mi vida profundo y a otro nivel Música Sobrevivamos con esto Tratando de ser honestos cada uno con su papel Y pidiéndole a los tantos que el deseo no estreche tanto Para no perder el riel Hoy con propiedad lo digo y un cierto sabor a hiel Un ser que haya dividido y aunque esto suene muy cruel Tu mente y alma conmigo Tu cuerpo le tocó a él Música Ya te marcha tu poeta No el mejor pero el más fiel El que besó tu silueta Con el alma en el pincel El que mis mejores letras Reposan sobre tu piel Música Música